En este momento muchos estudiantes que cursan el último grado en primaria, junto con sus padres de familia, están tomando la decisión de dónde continuar los estudios en secundaria. Es por eso que el Liceo Las Esperanzas, aquí en Pérez Celedón, abrió sus puertas para los niños y niñas, conocieran su oferta. Es lo que se conoce, bueno, le decimos open house porque es casa abierta, ¿verdad?, hacia los estudiantes de sexto año, de las escuelas aledañas al centro educativo. Y es una inducción que se hace a los chiquitos de sexto año de lo que van a encontrarse o van a enfrentar el próximo año en el colegio, porque sabemos que hay una separación, una ruptura ahí, entre lo que es primaria y secundaria. En primaria pues tienen solamente un docente, dos, cuando mucho, ya en secundaria llegan a tener hasta 15 docentes. Entonces nosotros los traemos, les hacemos una inducción, les explicamos cuáles son las materias que van a tener, hacemos algunos talleres y les enfrentamos a esa realidad que posiblemente los traen, si ellos logran decidir o deciden sus padres venir a este colegio, se van a enfrentar a esas situaciones. Entonces se les hace a ellos hincapié, digamos, de lo que es el uniforme, de lo que es las situaciones específicas en cada materia, se les enseña un poquito de lo que van a ver el próximo año. Entonces es una forma como de ubicarlos a ellos y también como de engolosinarlos, ¿verdad?, para que tengan ese entusiasmo de venir al centro educativo. Uno de los pilares que destacan dentro de este colegio es la enseñanza del inglés. Entonces es un colegio que anteriormente era de innovación educativa y aquí se da inglés conversacional y inglés académico desde séptimo hasta quinto año. Y también se da lo que es inglés en la parte de tecnología para décimo y undécimo. Entonces muchos de nuestros muchachos tienen aquí bandas en lo que es la prueba lingüística, dominio lingüístico del MEP, entre B1, B2 y hemos tenido chiquillos con C1, que ya eso es como lo máximo, es como lo que tiene un profesor para venir a dar clases. De hecho ahora en la actividad inaugural tenemos dos estudiantes que son de los mejores, hay muchos muy buenos, pero estos son de los mejores que hicieron prácticamente el acto cívico de forma bilingüe. Uno hablaba inglés, el otro traducida y así sucesivamente y fue bastante interesante porque los chiquillos, muchos que vienen acá han recibido inglés en la escuela, entonces vienen muy familiarizados con el idioma. Y les gustó mucho que acá en el colegio tengamos esa iniciativa de que sea prácticamente pues una cuestión bilingüe, ¿verdad? Y aquí los chiquillos tienen muy buen nivel inglés gracias a esto y tenemos un personal como de seis docentes en inglés. Y es que la decisión de dónde continuar la secundaria es muy importante y en el liceo las esperanzas tienen claro lo valioso de ese paso. Esperamos proyectar tres, ¿verdad? Este es un colegio pequeño, es un colegio rural, es un colegio de un poquito menos de 200 estudiantes, entonces tenemos proyectado según la matrícula que hemos visto en los diferentes centros educativos proyectados tres séptimos. Este liceo pertenece al circuito 10 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón.